¡Champián! Ahora no más, ahora no más, ahora no más Les cuento que el día de hoy estamos más que emocionados, estamos súper emocionados Porque el día de hoy vamos a cumplir un sueño El día de hoy vamos a conocer algo que en tu vida vas a pensar En tu vida dices, uh, ¿cuándo he de conocer eso? Uh, ¿cuándo yo he de hacer esta clase de cosas? Y sinceramente esta clase de cosas yo pensaba que solamente era para señoras solteras O para veteranos que no saben qué hacer con su plato Así que como ya me ven la pinta de turista, pues sí, mi champ, ¡Nos vamos de crucero! ¡Vamos, Ecuador, mi país! Raymito, ¿escuchaste? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos de crucero! ¡Uh, qué bacán, qué bonito, qué hermoso! Mi raymito empezó en Otavalo, mi champ, y ve, hasta ahorita ya ha recorrido gran parte del mundo Yo tampoco me olvido de mis orígenes Porque aquí vamos a desbloquear cosas como todo un champ O sea, si un champ empezó así viajando y ya está en un crucero Porque le invitaron, pues qué bacán Esta clase de cosas te inspiran, mi champ, por eso es que yo siempre soñé en mi vida Tener una camisa así hawaiana Donde dices, ve, ese man es turista Yendo en un crucero Hasta el sombrero Que yo sé que es de señor, sí La pinta es todo, mi champ, o sea, como para ir Guau, vean eso, me siento como en el titán Guau, qué grande, uy no Guau, este está súper loco Así como tal como el titán O sea, lo más caro es lo que estaba arriba Y lo más abajo, lo que es más barato Entonces, como que más pueblo Nosotros estamos en lo más abajo porque O sea, eso nos alcanzó No importa, pero ahí vamos a estar bailando la gaita Descalzo Uy, nada, nada, uy Hijo, esto sí está Como casi ni tonel Que luego como esta clase de cosas hay en un crucero Ni siquiera sabemos dónde estamos No sabemos dónde está hasta la habitación Estas son las primeras impresiones de los que yo estoy viendo ahorita Qué loco Una pizzería Hay un casino Todo está súper irreal O sea, increíble que esta clase de cosas Estén encima del agua Por primera vez me voy a hospedar en un crucero En un barco Wow, así está súper loco Hijo, yo me imaginaba unos cuartos como el Titanic Pero vean esto Incluso hasta tenemos tele Tenemos una repisita como para que tú pongas O sea, no sé si quieres trabajar ¿Quién va a trabajar en un crucero? Pero vean la cama es de tres plazas ¿Y el techo para qué? Pero sí está O sea, sí está cortito Una persona alta O sea, creo que sería muy incómodo No tenemos ninguna ventana Porque esta es la más barata que ustedes pueden encontrar Lo importante es que tenemos cuarto Tenemos habitación Incluso si quieres privacidad Ve, uuuh Zafa de aquí Ay Zafa de aquí Ah, vean Chalecos salvavidas Me imagino, ¿no? Aquí me siento yo tal cual como el Titanic O sea, yo me imaginaba estar ahí Así como esos viejitos que iban a morir Así súper lindo Mmm, hasta hay un sillón Wow O sea, sí está bastante chiquito Está bastante estrecho Porque si se ponen a pensar Aquí estoy en el medio Solamente un paso acá Ya toco la pared Y otro paso acá Ya toco la pared Sí está chiquito Pero no importa ¡Primera vez durmiendo en un barco! Primera vez pillándome en un barco Por primera vez bañándome en un barco Estamos más que perdidos Lo vamos entendiendo Lo vamos entendiendo O sea, al parecer es como que cuando uno entra Y está perdido en todo lado Pero esto realmente es como un hotel Incluso para que tengan una perspectiva muy fácil Es como que un edificio de 15 pisos Donde, por ejemplo Del 1 al 5 Es solamente habitaciones Del 5 Hay, por ejemplo Piscinas El 6 Hay restaurantes Y tiendas Y cafés Y ya El 7 Hay casino Solo casino Y es como que así va Clasificándose Y como para que tú elijas Cualquier piso Que tú quieras ir En cada piso Tiene esta clase de información Como para que tú No te pierdas Y es súper chévere Porque tú puedes ir Desde el piso 1 Hasta el piso 15 No es que te restringen Como en el Titanic Que si es como que estás más abajo Es como el pueblo Hay es como para que tú estés relajado Acostado Viendo el mar O echando un piscinazo Tal cual Incluso ustedes pueden subir caminando O pueden en ascensor Pero en ascensor siempre se demora Y ya pues O sea, no seas vagonete Sube 15 pisos Ya se está moviendo Y no se sintió Como que el Así el del bus ¿No? El que ¡Oh! ¡Qué bonito! Esto es ingeniería pura No nos dimos cuenta Cuando ya nos empezamos a mover Pero ya Si yo me quedo parado acá Ahí sí se van a dar cuenta Que nos estamos moviendo Ah, vean todo esto Hay muchísima gente Es un poquito irreal, ¿no? Estar dentro del agua En el mar O sea, es una piscina Dentro del mar Todo está súper loco, mi chamba Porque en el último piso Es como que están las piscinas Y esta parte de acá Que es como para que ustedes Estén constantemente acostados Y recostados Esto sí está una locura No puede ser Hay cancha de básquet Dentro de un barco Esas de ping pong Esto sí Ya está superando Mis expectativas Un tobogán Tiene esto Tiene esto No sé cómo se llama esto Pero No puedo describir La emoción Que si no Esta es la primera vez Que vi estas cosas En mi vida Nosotros lo vamos a probar Para ver qué tal es O sea, el objetivo Va a ser pararse Pero no veo Que la gente se para ¿Qué me parece mi amor? ¿Ahora yo qué voy a hacer? ¿Qué me parece mi amor? ¿Ahora yo qué voy a hacer? Me dejaste que dolor Como te extraño mujer Me dejaste que dolor Como te extraño mujer Hay amor De amor Vean eso Esto prácticamente Es una sección Como que un piso Exclusivamente para bufet O sea, donde ustedes Pueden almorzar No, espera Almorzar no Los gringos no almuerzan Pero es gigante Ven, es como que Tienen secciones de acá Secciones de acá Secciones de acá Mmm, una turquilej Entonces Como para las dos mil Personas que hay aquí Todo está lleno 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 De comida Mientras que ustedes Pueden ver Al mal Esto está súper loco Es un restaurante Como que gigante Y al final Tienes un bufet Increíble Obviamente Hay diferentes pisos Diferentes comidas Donde tú puedes Comprar comida Pero si ya tienes El bufet aquí Mi chavo Aprovecha Así como Pues uno tiene que aprovechar Así como que Se no ha comido nunca Pero sin duda Creo que lo más lindo No es el hecho De que estar comiendo Todo lo que tú quieras Sino es Esta parte de acá Comes de la orilla del mar Esto cada vez Me parece aún mejor O sea Creo que son de las experiencias Que uno tiene que vivir Sí o sí Enseguir Por si acaso No pensarán Que también es Como que solamente Van a pasar Tres días En el barco No A diferencia Del Titanic O sea Que pasa Como que trata De cruzar el atlántico Aquí no mi chavo Aquí es como que De repente Pum Llega a una isla Y tú Vaya ahí Feliz de la vida Uff Vean esa belleza Es como que estamos En una isla del Caribe Pero es específicamente Como para que cuando Llega el crucero Ahí tú puedes Tranquilamente Pasarla bien Con todos los del crucero Con todos los besis del crucero No puede ser O sea Esta clase de cosas No sé si me sorprende Cada vez más Pero es una sección Solamente de comida Y son puestos Y puestos Donde todo Absolutamente Es gratis Bueno O sea No es gratis Tú pagas Por este servicio Hay hamburguesas Con dos Papas fritas Maduritos Es como que aquí Te da ganas De picar Y comer todo 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 que te vaya a chumar. Obviamente es súper chévere, pero es como que una pool party. Uy, esto cada vez me gusta más. Uy, qué emoción. ¿Cuándo en la vida tienes la oportunidad de chuta? Está a bañarte en una isla exótica, desnudo. Uy, véanme el agua, es transparente, es cristalino. Qué bonito. Mira, se ve mi mano después debajo del agua. Es como una piscina. En la playa la vida es más sabrosa. Incluso mañana vamos a conocer las Bahamas, que es otro video que vamos a hacer. No, o sea, esto no puedo abarcar en un solo video, pero mañana vamos a grabar todo como es las Bahamas. Hijo de madre, las Bahamas. No, o sea, si me llaman porque me acuerdo. Este es mi chamba, o sea, de ley, de ley, de ley. y ustedes van a tener noches elegantes, con senas elegantes. Entonces, por eso obligatoriamente piden un traje elegante, como Bob Elegante, para esta clase de experiencias, así tal cual como en Tijan. Bueno, mi chaval, las letras pequeñas importan. Es que te cobran 14 dólares por día, por persona, por propina, por servicio. O sea, y tú no puedes decir que no. Pero en estas letras pequeñas me despido, diciéndoles que espero que tengan en cuenta todo lo que yo les dije, disfruten, y ya, sin nada más que decir. Recuerden, nosotros nacimos para cambiar el mundo. Hoy, un crucero. Mañana, no sé.